y ahora les doy la bienvenida desde este lugar en el litoral salvadoreño. Estamos haciendo un recorrido por una pequeña zona del litoral. Estamos entre lo que es el Tunco y Tamanique y en este lugar especialmente nos van a cocinar. Es el Susal Hills Resort y Hotel o la Curva de Don Jere. Una de las Curvas de Don Jere. Esta Curva de Don Jere tiene el mismo menú que las otras solo que además es especialista en Kim Crabs y en Mariscadas. Nos van a preparar hoy, hablando de Mariscadas, un arroz con mariscos. Van a llevar en la receta siete diferentes clases de mariscos. Muy rico. Van a ver cómo lo hacen, el toque especial que le dan y además nos van a hacer un cóctel Don Jere también de camarones. Una receta muy tradicional la cual se ha hecho muy popular especialmente por Don Jere que ha sido una de sus especialidades. Vamos a disfrutar de las piscinas de agua salada a donde revienta el mar. Todas las olas y caen sobre estas piscinas hechas en roca donde podemos tomar un baño y disfrutar como si estuviéramos adentro del mar. Además, piscinas de agua natural, lindas plantas, jardines preciosos. Vamos a ver lo que le dice Don Jere el lagrama o el zacate marino que es como un camotillo que se da en el mar y dicen que si le cae el agua salada no le pasa nada y disfrutaremos un rato. No se lo pierdan estén conmigo después. Y en nuestro recorrido por el litoral vamos ahora a presentarles unas dos recetas muy buenas aquí en este lugar lindísimo que se los recomiendo porque la verdad que es precioso vale la pena no solo por la vista sino que por la comida y estamos en el Sunsal Resort y Beach Hotel que además es de Don Jere que es tan conocido y que hay varias curvas de Don Jere con nosotros Berta que nos está esperando muchas gracias y gracias para mí es un gusto y le hemos hecho parar de despachar hoy que es la hora de comer y que hay mucho movimiento pero usted tiene aquí como el toque especial y dice que como ustedes que tenemos que estar en este rato aquí en el programa de Olga nos tiene preparado dos recetas verdad cuéntanos les tengo un arroz mariscada que es arroz con mariscos que lleva siete clases de mariscos y le tengo preparado el coctel Don Jere que ahorita le voy a hacer el procedimiento como se prepara pero primeramente le voy a preparar el arroz mariscado enséñenme tiene una langosta lindísima aquí está una langosta preciosa está fresquísima que es la calidad primeramente esta la acabo de cocer se parte de esta manera así la ha pasado por agua hervida la he pasado por agua hervida luego le abro la jaiba así solo a que se pueda que suelte la carne a que suelte el sabor que es un toque ya aquí les tengo preparado que he puesto en una sartén en una sartén les he puesto una pizca de margarina pimienta cúrcuma y consomé de camarón en donde le he mezclado camaroncillo calamares almejas jaiba y langosta todo lo tengo aquí ya previamente sofrito donde ya lo tengo ya tengo el arroz aquí ya lo tengo frito se lo voy a a mezclar es un arroz que ha hecho con tomate y con chile y se lo es un arroz frito que va exquisitamente calientito acabado de hacer con aceite y margarina se los he preparado con aceite zanahoria apio y chile verde y cebolla luego así como ya tenía previamente preparado todo lo mezclo donde lo dejo cocinando ahorita cinco minutos les voy a enseñar a preparar el coctel don Jerez mire una pregunta dígame y al arroz cuando lo pone hervir lo hace con agua o lo hace con caldo de marisco no este cuando lo pongo el arroz así crudo lo pongo a sofreír pero lo hago con agua con agua ya cuando lo estoy preparando el arroz mariscada ya lleva agua de marisco muy bien para el coctel don Jerez ya tengo el camarón jumbo ya lo tengo cocido está recién cocido y toda el agua de este marisco lo guarda después para la mariscada lo guardamos para la mariscada que es tan famosa y todo el marisco de don Jerez es fresquísimo él tiene su base central en la libertad verdad ahí tiene sus puertos fríos la casa matriz se encuentra en el puerto de la libertad carretera de San Diego en la casa matriz pero entiendo que hoy hay cinco don Jerez hay uno en Opico el de la libertad este que es el tenemos el resort beach y está el de tenemos el de la costa también y el de Opico son cinco es una cadena de restaurantes que se ha vuelto muy famosa por su por su exclusividad en mariscos y todas en todas las curvas de don Jerez podemos encontrar las mismas recetas o hay algunos que tienen algo diferente a las otras no en ninguna curva está diferente el menú es todo lo mismo es la misma franquicia que se da en todas las curvas en todas las curvas y usted tiene mucho tiempo de estar cocinando aquí si yo tengo siete años de estar trabajando con don Jerez y me siento muy feliz de estar trabajando aquí porque de aquí sobrevive mi familia usted vive aquí en la libertad vivo en el puerto de la libertad es lindo vivir aquí en el restaurante acá le voy a preparar con salsa rosada la salsa rosada es una combinación de mayonesa es una combinación de mayonesa que va con salsa inglesa con salsa lleva salsa inglesa pimienta salsa dulce y le pone mostaza no esto no lleva mostaza aquí se prepara el coctel don Jerez y le pone una rosa de tomate una rosa de tomate que es la tradición del coctel don Jerez los camarones bien fríos recién pasados recién cocidos cocidos y tiene una capacidad de restaurante fantástica yo creo que como 200 personas entre lo que es el salón principal las terrazas las piscinas de agua natural y hay piscina de agua de mar en el mar donde se puede uno rociar y bañar con el agua salada y además tienen hotel ¿verdad? tenemos acá contamos con tres habitaciones de lujo las habitaciones son habitaciones de lujo con televisión cable refrigerador baños individuales aire acondicionado y cualquier persona que viene puede traer su traje de baño y no solo venir y saborear la ricura de don Jerez y sus recetas si y si no traen traje de baño acá se los vendemos también que eso le puede pasar a muchos a muchas personas que salgan de improviso acá se los vendemos y si ya están muy contentos se pueden quedar a pasar la noche a pasar la noche que el desayuno este cuenta con desayunos ya va incluido un paquete si uno se queda a dormir en el paquete y cuál es el desayuno el desayuno es tradicional porque ahí tenemos contamos con cuatro desayunos cuatro combos que le llamamos el combo uno y se los puede usted los combos si yo me los puedo claro que me puedo los combos tenemos el combo número cuatro que consta de panquei son dos ricos panquei con su salsita y ya vamos a tener dos cocteles pero que buena suerte la nuestra que preparó dos cocteles vamos a ver el arroz como va ahorita mismo ya está listo ya le tengo listo el arroz que rico el olor del arroz ya vi yo atrás que estaban preparando un delicioso coctel de conchas frescas bueno era un mixto el que estaban preparando y lo va a moldear acá lo voy a moldear y lo pone decorado con estas hojitas de lechuga que modernos los platos necesitan una galleta yo se la traigo aquí hay suficiente galletas si acá tenemos suficiente galletas también las tortillas son famosas aquí verdad si las se las damos fritas las tortillas cuando el cliente quiere pan con ajo nosotros le ponemos pan con ajo y aquí el plato va preparado con ensalada fresca lo que son los demás los demás platos pero si excepción del cliente el cliente necesita un arroz en vez de alguna ensalada se le puede cambiar se puede cambiar ensalada por arroz si a como el cliente lo quiera y cual es el plato más popular el coctel de Don Jerez aquí es el coctel Don Jerez en coctelería es el coctel Don Jerez pero le tenemos la mariscada especial tenemos manos de cangrejo especiales las manos de cangrejo si manos de cangrejo especiales al ajo que son una delicia yo le estoy solo imitando lo que usted ha hecho pero me falta el limón que rico se ve ese arroz pues le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado aquí en el Sunsal Resort y Hotel de Don Jerez es un plato completísimo con la langosta el calamar aquí le tengo el aroma ariscada el cangrejo las almejas todo exquisito perfecto vamos a sentarnos a probar para de verdad darle el toque final para darnos el toque final los televidentes no lo van a saborear solo lo van a ver solo lo vamos a saborear tienes que venir así muchas gracias que espléndido mi plato tengo tantas cosas que no sé por donde comenzar pero aquí estoy en el Sunsal Resort Hotel de la Curva de Don Jerez es un lugar nuevo se los recomiendo aquí en el litoral pasan después de la libertad pasan por algunas playas y van a encontrar muchos lugares donde pueden ustedes parar paradores que ya están ahí listos puestos por el ministerio de turismo muchas gracias muy amable es de sandía se ve de lujo muchas gracias muy amable miren además de que tienen frozen de frutas frescas también hay un bar muy profesional hay ambiente para el día ambiente para la noche y les contaba antes cuando estábamos en la cocina que pueden traer su traje de baño y pueden utilizar las piscinas de agua dulce y las de agua salada porque a la orilla del mar hay piscinas naturales intensas de agua salada hay de vestideros y baños y lo único que tenemos que hacer es por supuesto es venir y comer aquí pero si deseamos y nos entusiasmamos también nos podemos quedar a dormir hay capacidad de tres o cuatro habitaciones de lujo con aire acondicionado televisión internet refrigerador y por eso funciona como un hotel y un restaurante incluye el desayuno Berta me preparó uno de los platos famosos de Don Jere que es la mariscada y lleva siete clases de mariscos además de la langosta las almejas calamares pulpo cangrejo y camarón está sofrito de un arroz con vegetales aparte tenemos el famoso cóctel de camarón del cual ya hemos hablado en otras ocasiones que tiene camarones jumbo y camarones normales mezclados en una salsa rosada hecha aquí en casa con la sazón especial y no pueden faltar las famosas tortillas fritas así que bueno para mí buen provecho espero que ustedes visiten este lugar y que la pasen bien como la estamos pasando nosotros recorriendo el litoral de nuestro bellísimo país sí 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 Gracias por ver el video.